La esclavadista olímpica Mari José Alcalá estuvo en Durango, declarando su apoyo al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo vengo aquí a Durango como una deportista exolímpica, como ciudadana, como madre de familia preocupada, y porque es importante que los atletas también nos involucremos en la política nacional. No hay que tenerle miedo al cambio, no hay que tener miedo a decir que algo no está funcionando. Yo creo que cuando tú lo dices de una manera objetiva, pues la gente lo razona más. El licenciado Andrés Manuel, ¿por qué me identifico con él? ¿Por la disciplina? ¿Un deportista la tiene? ¿Por la perseverancia? Si un deportista no tuviera perseverancia no podría lograr sus objetivos y no podría hacer cambios y tener los resultados. Y porque creo que él conoce y entiende muy bien, y ha recorrido todo el país, y cuando tú conoces la pobreza, cuando tú conoces las necesidades, cuando tú ves que necesitas becarios y no sicarios, cuando tú necesitas cambiar la educación de este país, y en eso ahí metes el deporte, es que estás en un buen camino o estás en un buen proyecto. Hoy exterioriza que hay muchos deportistas que apoyan al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Ahora sí que gente que está apoyando al licenciado del medio deportivo, que está consciente del cambio que se debe de hacer, y bueno, también hay gente muy preparada del deporte que está involucrada, está un Anita Guevara, está Bernardo Segura. Con imágenes de Joel Flores en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.